un saludo muy especial para todos para todas muchas gracias por estar en este espacio de hablemos de ciencia política en esta sesión ya número 26 que tenemos de sostenimiento de un espacio de conversación sobre los temas que interesan pues a la ciencia política y que nos ha pues de pronto convocado el el traer una disciplina que muchas veces no es tan consultada para interpretar la política pero que tiene unos elementos que son valiosos y que y que deben rescatarse es cierto yo creo pues que la situación política mundial la situación política nacional así lo exige entonces pues muchas gracias a quienes hoy nos están acompañando en la noche de hoy nos encontramos con el profesor Freddy Escobar Moncada que pues posteriormente vamos a presentar yo aprovecho entonces para saludar a Freddy Freddy cómo has estado cómo va todo durante este tiempo esta cuarentena y este tiempo del COVID de la COVID-19 muy buenas noches muchas gracias otra vez Jaime por por la invitación y pues acudiendo a cierta disciplina pero de todas maneras es imposible y la labor lo saca uno a la calle claro cierto de todas maneras uno tiene que intentar conservar muchas actividades que se traen de tiempo atrás y bueno que requieren que uno salga a la calle y mantenga cierto contacto también con las con las personas muy bien el día de hoy hemos traído pues como hemos querido invitar a Freddy Escobar Moncada para hablar sobre un balance de los cuatro años del acuerdo de paz cierto por esta fecha se conmemoran cuatro años y le interesaba pues como al equipo de hablemos de ciencia política poder también dar un espacio para para reflexionar sobre sobre el acuerdo de paz y pues quién mejor para hablar de ello que el profesor Freddy Escobar Moncada yo pues quiero recordarle a la audiencia que el profesor Freddy Escobar es trabajador social de la Universidad de Antioquia es magíster en ciencia política también allí de la universidad cierto en los últimos 33 programas hemos tenido precisamente tres egresados de la maestría en ciencia política de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como docente de cátedra en un curso pues bien interesante que tiene la facultad de ciencias sociales de la universidad que hace relación a la situación de Colombia en transición y a ese tránsito precisamente de la guerra a la paz que hemos intentado construir como sociedad en los últimos cuatro años cierto no sé pues también contar yo conozco a Freddy Escobar hace muchos años lo recuerdo en un proyecto político pues eh de mucho nombre en la ciudad que logró yo creo que crecer mucho que fue compromiso comunitario si no estoy mal Freddy hiciste parte de pronto de ese proceso cierto sí señor así se llamaba compromiso comunitario eh que también hacía si mi memoria no me falla como cierta analogía a la propuesta que tenía en aquel entonces eh Sergio Fajardo Valderrama de un compromiso ciudadano cierto pero que de pronto el compromiso comunitario reunía pues unas fuerzas eh alternativas también unas fuerzas políticas democráticas muy interesantes más alrededor de todo el movimiento comunitario pues eh creo yo con mucha fuerza en la comuna noroccidental en la comuna nororiental cierto en general pues digamos en todas las comunas de Medellín con una presencia muy importante y también recuerdo a Freddy de ese primer de pronto escenario eh eh del polo democrático independiente que tuvo una 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 lista al consejo de Medellín y allí también recuerdo la participación de Freddy Escobar entonces una persona que de pronto no solamente ha abordado el fenómeno de la política desde digamos la academia desde su maestría pues en ciencia política su 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 pregrado en trabajo social sino también seguramente desde la vida ¿cierto? porque en la vida democrática en la vida política también ha tenido pues una participación importante ¿en qué anda ahora eh Freddy Escobar Moncada? Freddy ¿en qué que podemos contarle a la audiencia en qué andas en este momento? Bueno muchas gracias por recordar eso simplemente eh sumar a esto Jaime de 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 ese momento comunitario que eh buena parte del desarrollo del presupuesto participativo en la ciudad como como surgimiento como propuesta de democratización en la gestión del desarrollo acá eh surgió ahí como como propuesta de de ahí ahorita pues yo todavía soy el representante legal de una cooperativa pues que fue creada en el marco de la reincorporación social y económica de descombatientes de FARC soy el representante legal de de cooper pase ahorita también estoy regresando a la universidad con un par de cursos aquel que mencionabas ahorita de la facultad y otro que tiene que ver con los problemas sociales directamente en el departamento de trabajo social y obviamente pues ahí vamos dándole a a a lo que se va dejando como como espacio para para continuar en la en la participación tratando de mejorar las condiciones en esta ciudad y en este país Jaime interesante Freddy yo yo tengo como como ahora que mencionas el tema del presupuesto participativo eh la idea de que allí jugaba pues un papel muy importante algunas personas recuerdo a Jairo Foronda Cano eh y también a Omar Urán cierto que jugaron un papel como importante yo pienso que recogiendo toda esa expectativa que también tenían los sectores comunitarios sobre esta política bueno ha pasado también como digámoslo así mucha agua bajo el puente pues como de de este tema y hoy estamos me parece a mí como en mora de una evaluación de lo que ha sido esta política pública de la planeación local y el presupuesto participativo y seguramente pues como eh también en mora de hacer algunos ajustes pues como inclusive a esta política cierto que creo que ha sido pues también el propósito de las últimas dos administraciones eh y en y en materia de pronto de la investigación eh Freddy si mi memoria no me falla había visto que que trabajabas temas en la Universidad de Antioquia pues como a principios de este siglo relacionados con los movimientos sociales y como con la la actividad política si en la universidad pues tuve la oportunidad de estar cerca de de la investigación ahí en el Instituto de Estudios Políticos y y obviamente pues imagínese eso es tremenda escuela ahí claro pero ahí sobre todo trabajamos también el tema de la de la de la planeación y el desarrollo ya el tema de planeación y desarrollo sí muy bien vamos entonces a esperar que vayan llegando también la audiencia ya para iniciar eh bueno con con Freddy eh no sé Freddy si vas a tener una intervención inicial de cuánto tiempo puede hacer esa intervención no pues yo tengo unos apuntes como de manera esquemática para que sobre todo podamos podamos conversar yo presento digamos que es lo que yo considero como como relevante en medio de la vorágine de esta semana en balances evaluaciones valoraciones y todo lo demás del acuerdo de paz y del proceso como tal perfecto Freddy bueno es de hablemos de ciencia política agradecerte por estar acá con nosotros acompañándonos yo quiero aprovechar también para ir saludando pues a varias personas que están conectadas mi padre y mi madre Jaime Carrión y Lucelena Suárez qué bueno que están conectados con hablemos de ciencia política Esteban González un saludo especial Esteban que también ya nos ha acompañado Anaís López Amparo Taborda que ha sido pues también eh muy eh digamos muy frecuente en la audiencia hablemos de ciencia política saludar también a Anaís López que está conectada desde Caracas qué bueno que estés eh eh Yanebet Metalach bueno qué bueno que estés conectada Juan Manuel Sepúlveda dice saludos Freddy Moncada un saludo fraternal mi admiración y respeto bueno qué bueno que ya también está conectado Juan Manuel Juan Manuel Mara Mara Andrea saludos desde la región de Urabá también está con nosotros José Fernando Rodríguez Góez nos dice muy buenas noches Diego Calle Pérez que ha sido pues ya parte de la familia hablemos de ciencia política durante varias semanas qué bueno Diego que estés conectado hoy estás veo que conectado desde el nordeste antioqueño desde el municipio de Amalfi qué bueno pues la conexión en este momento Diego desde allí desde Amalfi el flaco dice un abrazo profe bueno ya comienza también a llegar la los estudiantes eh Freddy eh que vienen pues como a escucharte Álvaro Alonso Carrillo que está saludos desde Tumaco Nariño bueno vamos a vamos a a seguramente a seguir saludando otras personas que se vayan conectando a Fabián Mazo hombre el señor Fabián aprovecho para saludarte Fabián qué bueno que estás por acá y agradecerte también Fabián el apoyo en la difusión de de esta conferencia que vi que también compartiste en las redes sociales apoyando esta conferencia eh no sé si de pronto quieres saludar a Fabián Freddy que seguramente lo lo distingues también de la vida social y de la vida política acá en la ciudad de Medellín claro que sí en estos días nos saludamos nos ubicamos después de muchísimos años y claro grandes recuerdos con Fabián un abrazo luz Andrea Jaramillo cierto también está conectada saludos un compañero y amigo una persona bien especial también está conectado Gerardo Pérez que dice abrazos yo le dije que era yo le dije que era como para como como para empezar a conversar con un montón de amigos y amigas qué bueno Freddy muchas gracias mucha admiración por Gerardo qué bueno pues que esté por aquí acompañándonos Gerardo Marta Cecilia Rendón también está conectada y el compañero Juan de Dios Graciano qué bueno pues que Juan de Dios también está conectado que también conoce pues parte incluso de la historia que estábamos mencionando hace un momento eh de compromiso comunitario creo yo Juan de Dios también es eh si mi memoria no me falla un personaje protagónico pues en lo que fue digamos esta experiencia cierto que incluso yo no sé por qué de pronto no se ha escrito sobre compromiso comunitario como con el interés también de recoger el valor que tuvo ese momento de participación política estamos a tiempo estamos a tiempo de hacerlo lo cierto saludar pues a Juan de Dios y bueno y también saludar a la hija de Juan de Dios que es Sara Graciano también politóloga de la Universidad Nacional y que esos días veía que de pronto estaba presentando por allí por ahí algún trabajo de la disciplina que sería muy bueno que lo pudiese presentar también con nosotros a quien hablemos de ciencia política bueno entonces muchas gracias a todos a todas por estar acá eh Freddy yo creo que vamos a comenzar eh yo te dejo pues como con la audiencia por unos por unos minutos para que hagamos esa esa primera parte esa parte introductoria y le recordaría pues a todos los que están participando y a todas las que están participando aquí en Hablemos de Ciencia Política eh podemos hacer las preguntas por el chat la idea es pues sostener un conversatorio posteriormente con Freddy y también eh que podemos hacer preguntas al aire intervenciones al aire yo les puedo enviar por vía WhatsApp eh el enlace para que se conecten al estudio y podamos tener de pronto ese diálogo cierto las preguntas las personas que quieran de pronto hacerlo al aire eh sin embargo eh pues se puede hacer perfectamente la pregunta pues por 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 el por el chat aprovecho y saludo al profesor Juan Carlos que también nos acompañó aquí que había estado también con mucha mucha expectativa de acompañar esta conferencia gracias por la asistencia a Juan Carlos a Marta Gladys Arenas eh bueno que también está saludando que bueno que estén aquí a Marino Cuaspa que está conectado desde Consacanariño nos dice que muy agradecidos con estas ponencias de Hablemos de Ciencia Política muy bien Freddy entonces pues muchas gracias por estar aquí y te dejo entonces con la audiencia y hablemos de Ciencia Política muchas gracias Freddy y bueno eh más tarde estoy atento por lo que puedas de pronto necesitar bueno muchas gracias bueno buenas noches otra vez eh saludo a los amigos las amigas eso era lo que yo quería también obviamente continuar este reencuentro a seguir pensando a seguir construyendo a seguir mirando qué se puede hacer por por mejorar las condiciones como yo creo que los que están detrás de esta pantalla lo han hecho casi toda la vida yo voy a ser muy esquemático simplemente para 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 avanzar y ganar tiempo porque lo que sería bueno sería conversar entonces voy a plantearles unas 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 ideas en medio de de esta semana que ha sido como digo eh llena de balance llena de evaluaciones muchas valoraciones en particular se ven como las las valoraciones distintas que hay en las dos partes que firmaron el 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 acuerdo de paz eh por un lado las FAREP y por el otro lado el estado colombiano con esto de entrada les digo que hay un tema de quién es el que firma el acuerdo de paz no han faltado las dificultades debido a que por ejemplo el gobierno del presidente duque dice que no firmó el acuerdo entonces entran esas esas discusiones sobre quién firma un acuerdo eh digamos a nombre del estado o si lo firma no más o es responsable solamente el presidente de turno entonces ahí hay una 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 un debate con eso pero esta semana vimos pues pues muchas valoraciones incluyendo las valoraciones que tiene la misma sociedad la misma sociedad tiene eh unas evaluaciones de lo que ha pasado con el acuerdo de paz pero en general en general y ustedes podrán estar de acuerdo o no conmigo pero uno lo que entiende es que hay una idea eh de frustración hay el sentimiento de que algo salió mal con el acuerdo de paz con este proceso uno le llaman traición al acuerdo otro le llaman que no se ha implementado otro le llaman que 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 definitivamente el estado se le está haciendo el loco a cumplir con con esto que se firmó en dos mil dieciséis ahí hay una sensación generalizada de eso de promesa incumplida también de que no se cumple la palabra hay un montón hay un montón digamos de formas de calificar esto que de alguna manera se resume en que está saliendo mal o salió mal igual vamos a ver si este es el tiempo de pedirle mucho al acuerdo y vamos a ver también qué aspectos positivos uno pudiera rescatar para efectos también de de avanzar y no quedarnos simplemente en lo mal que salió entonces en este en esta en estas evaluaciones yo creo que también es importante a propósito de de la conversa sobre ciencia política es importante que a propósito de de del sentimiento de promesa incumplida al de que esto salió mal entonces se han puesto en cuestión ciertas categorías que uno pensaba que más o menos daba como por seguras y entendidas el mismo concepto de paz el mismo concepto de transición el concepto de estado o por lo menos la caracterización de estado y un montón de apellidos que le han salido a estas tres palabras a estas tres categorías de cuenta de que de cuenta de que hay un sentimiento de que de que ni es paz ni es transición y el estado pues también deja muchas dudas a la hora de si se pone se pone uno exquisito en las en las definiciones de estado pues ahí también desde el punto de vista académico desde el punto de vista del debate sobre la ciencia política uno ha encontrado que hay gente que está digamos polemizando polemizando eso entonces como les digo yo voy a aprovechar para destacar unas cosas de las valoraciones que se han tenido hay gente que se interesa más para por la reforma rural integral hay gente que se interesa más por la reforma política hay gente que se interesa más por el punto del fin del conflicto que tiene que ver con todo lo del cese al fuego la dejación de armas y la reincorporación hay gente que es más interesada en el tema de las víctimas en el tema de la sustitución de cultivos pero entonces yo no me voy a yo no voy a detener en cada uno de ellos sino que voy a plantear unos elementos que son son como balance tienen el tono de balance pero son digamos más generales y no se dedican exclusivamente a uno de los puntos pero pudiéramos conversar sobre eso entonces en primer lugar uno quisiera quisiera como que como que decir bueno si vamos a hacer un balance entonces lo primero que hay que preguntarse es cuáles son los objetivos que vamos a balancear cuáles son los objetivos yo creo que gerardo nos podría dar una clase y una cátedra aquí de cómo hacer la evaluación de cómo hacer la balance pero recordarán ustedes que partían partamos de los objetivos y ahí hay una primera dificultad o una primera situación con el acuerdo de paz y es las múltiples interpretaciones que se tienen del acuerdo de paz del documento como tal de lo que se firmó obviamente hay unos objetivos explícitos ahí que es lo que uno se pega para poder balancear pero también habría que pensar en los objetivos implícitos en los objetivos de terceros en los objetivos que están digamos en otras interpretaciones del propio acuerdo de paz y que finalmente terminó obedeciendo a correlación de fuerzas pero yo me pego por lo menos de dos objetivos que están dichos ahí en la letra que están explícitos y que también hizo parte de lo que se negoció de lo que se negoció es decir de los logros o de lo que se alcanzó en ese acuerdo en ese acuerdo de paz en primer lugar quiero destacar la meta de la reducción de 50 por ciento de la pobreza en zona rural a mí me parece muy importante destacar eso por por varias razones pero pero de entrada quiero decir esto y es que una de las dificultades que se ha tenido es que la justicia transicional logró opacar la justicia social y el acuerdo una de las primeras cosas que se pretende ahí una vez reconocido el estado de los orígenes sociales y políticos del conflicto social y armado en colombia entonces aceptó que el acuerdo de paz los planes los programas el desarrollo que está ahí tendrían que ir orientados a reducir la pobreza obviamente con unas prioridades los territorios los programas de desarrollo con enfoque territorial dirán de eso pero el acuerdo de paz es para todo el país entonces quiero destacar eso porque suele desconocerse repito como se enfatiza la discusión entre si los guerrilleros y las guerrilleras pagan cárcel entre si hay justicia penal entre que un montón de situaciones que obviamente hay que atender entonces el énfasis en eso invisibiliza que el acuerdo de paz también se firmó para reducir la pobreza podemos discutir los indicadores podemos discutir el enfoque pero el último término ahí está consignado en el acuerdo esto es para reducir los 50 por ciento en la pobreza rural ahora bien es momento de pedirle eso porque recuerden ustedes que según el último informe del dane la pobreza en colombia aumentó en el dos mil diecinueve un punto porcentual en cada zona a nivel nacional en zona rural y en zona urbana un punto porcentual en el dos mil diecinueve sin ni siquiera medir la pandemia y estamos hablando de que había un acuerdo de paz para reducir la pobreza entonces ahí hay una primera cosa como para balancear y hay un segundo objetivo un segundo objetivo era es que el acuerdo de paz busca tiene como propósito por lo menos superar la violencia y en particular la violencia política sacarle las armas a la política sacarle las armas a la disputa por el poder político entre las clases y obviamente pues eso no se ha logrado y vamos y vamos a ver si por el contrario empeoró la violencia política y en particular contra la oposición al régimen al sistema actual repito habrán otros objetivos habrán otras otras intencionalidades implícitas de terceros de cómo se interprete el acuerdo de paz pero en último término pues eso es lo que está ahí escrito y eso es lo que se firmó entremos a un segundo punto el tema las dificultades voy a anunciarla rápidamente para que luego conversemos por sobre eso a propósito de reducción de la pobreza entonces el una primera dificultad es que esto es una paz desfinanciada el gobierno de santos del presidente juan manuel santos cotizó el acuerdo de paz en ciento veintiocho billones de pesos y algo obviamente muchos decíamos que por ahí pasó de largo ejecutar el acuerdo de paz pero bueno le pusieron un valor y le puso un plazo de 15 años cuando el acuerdo se había hecho era por 10 años entonces de todas maneras incluso con ese valor uno lo que ve es que una parte importante de la falta de implementación del acuerdo tiene que ver con los recursos hay una frase en el acuerdo de paz que es fatal definitivamente uno hubiera querido que no quedara ahí pero bueno eso es lo que hay entonces quedó que lo de los recursos siempre y cuando esté la la disponibilidad y obviamente eso era fatal no había disponibilidad yo recuerdo por ejemplo el hombre más rico de colombia decir que si en el posconflicto había que sacar plata entonces era mejor continuar en el conflicto ahí tenemos un tema porque definitivamente resolver problemas en pobreza de pobreza resolver problemas de desarrollo de calidad de vida de digamos de atender las consecuencias las causas originarias del conflicto social en colombia es un asunto de plata y obviamente pues ahí tenemos un tranque bastante duro segunda dificultad sin reforma política no hay reincorporación política repito el acuerdo de paz se firmó pensando soñando con la esperanza de que se podía reivindicar una alternativa política incluso permítanme lo decir así una alternativa anticapitalista en el campo político de colombia pero no solamente no hay una reforma política no hay los cambios institucionales que se requieren para poder ingresar ahí sin abandonar el proyecto político revolucionario que tenía la insurgencia armada sino que además entonces hay 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 una exacerbación hay una exacerbación del anticomunismo y eso pues se puede notar últimamente sobre todo en los últimos días y en las últimas semanas tercera dificultad compañeros compañeras tiene que ver con la reincorporación mientras el estado colombiano continúe con una política que intenta despolitizar deshistorizar desideologizar individualizar y otros han mientras el estado colombiano siga intentando derrotar una fuerza política sometiéndole a la pobreza y a la miseria obviamente ahí van a haber dificultades y porque la reincorporación es importante que suele decirse la reincorporación pero no completa la frase la reincorporación a la vida civil es importante porque es que eso precisamente los fracasos en esa materia son un eje de pervivencia un eje de persistencia en el conflicto armado y no lo digo solamente por los excombatientes de la par hemos compartido mesas de panel con excombatientes de las autodefensas y en estos días que el profesor germán mostraba unas cifras unos cuadros en un evento yo recordaba que en alguno de esos paneles uno de estos señores de las ex autodefensas unidas de colombia señalaba y denunciaba que cinco mil de esos chicos y esas chicas habían sido asesinados o sea no es solamente por la cual he hablado por ejemplo con algunos militares así solamente en un corredor tomando tinto y algunos militares uno le escucha de manera sincera la preocupación que tienen por la reincorporación la reintegración la 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 re socialización como le quieran llamar de los soldados a la vida civil y obviamente pues muchos de estos chicos muchos de estas chicas lo que terminan siendo reintegrados a el conflicto armado ahí hay un tema pues con la reincorporación una cuarta dificultad la inseguridad jurídica y la inseguridad física obviamente haber movido la jefe obviamente esos ataques esa hostilidad claro que 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 hace daño claro que retrasa los procesos de verdad y por eso retrasa la reconciliación es toda una cadena en función de de intentar atacar pues por ejemplo en este caso la jurisdicción especial para la paz y obviamente que el todo el sistema de verdad tiene una hostilidad permanente y finalmente como para como para como para resumir esta parte de las dificultades y por eso quería destacar la 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 meta de pobreza me me ratifico en esto la justicia transicional esas esas ganas de justicia penal esas ganas de condenar y de meter a la cárcel a los guerrilleros y las guerrilleras ha opacado también este debate de la justicia social vamos a ver vamos a ver cómo 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 se puede superar eso pero prácticamente es un retroceso en el sentido de que abandona el reconocimiento de las causas sociales y políticas que tiene el conflicto el conflicto armado bien miremos aspectos positivos que los hay también seguramente no de las dimensiones de las dificultades pero obviamente esas dificultades para nada tienen que ver con que por lo menos en mi caso ratifico que de lo mejor que le pudo haber pasado en este país en los últimos años es precisamente este acuerdo aspectos positivos precisamente con lo que veníamos conversando yo creo que los escenarios que se están haciendo se están abriendo con el tema de la verdad con el sistema de verdad justicia reparación y no repetición lo que se está abriendo ahí lo que nos estamos encontrando la manera en que se confronta el terror y el temor que le tienen algunos a la verdad lo que está pasando en la jurisdicción especial para la paz 3.000 militares para atender para 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 ser procesados ahí se calcula que apenas empiezan a hablar pueden llegar a 18 mil a 20 mil militares que va a pasar en la fuerza militares que puede pasar en la sociedad colombiana cuando estos muchachos terminen explicando realmente que fue ese desastre de la política de los falsos positivos ahí hay un escenario que por lo menos a mí me parece interesante y no créanme que no estoy buscando que se meta a la cárcel a nadie pero sí que se cuente verdad y lo que ha pasado también en las últimas semanas con respecto a las revelaciones del partido far yo creo que también ha generado un impacto y a mí me parece positivo y yo creo que hay que seguirlo profundizando obviamente con los riesgos que significa porque repito la verdad la verdad en este país obviamente que hay gente que que le teme que le teme ahí hay una cosa positiva segundo hay una agenda alternativa el acuerdo de paz hace parte de la agenda alternativa del pueblo colombiano el hecho de que el paro nacional y el hecho de que la minga el hecho de que la minga digamos reivindique exija el cumplimiento del acuerdo de paz eso significa que el acuerdo de paz es una buena síntesis de la agenda popular campesina afro indígena en colombia yo creo que el acuerdo de paz se hizo pensando sobre todo en recoger todas esas agendas que incluso también hay que decirlo hacen parte de las promesas incumplidas del estado colombiano de aquí para atrás me parece positivo eso me parece positivo que cada vez más así se intenta invisibilizar así se intenta digamos ocultar cada vez más hay un reconocimiento de no solamente este conflicto armado que termina con la suarepe sino el que todavía persiste en colombia tienen unos orígenes fuertes en el tema social político y económico y que ahí es donde hay que atender una salida por eso dicho sea de paso me parece me parece extraño que ahorita por ejemplo algunas personas que estuvieron en la habana negociando de parte del estado hoy se quieran proponer como alternativos hoy se quieran proponer como centro demócratas en colombia cuando en la habana lo único que hacían era rechazar las propuestas de la insurgencia que también eran propuestas del pueblo colombiano precisamente para avanzar en contra de la desigualdad y en contra de la exclusión acá y hoy entonces se quieren presentar con una agenda democrática y alternativa cuando era el momento por ejemplo negaron 10 millones de hectáreas de distribución gratuita en colombia que es positivo que es positivo por lo menos por lo menos yo sé que la victimización no ha parado obviamente eso no se puede negar no se puede decir pero por lo menos que la que el accionar militar revolucionario en colombia no esté generando víctimas para mí es positivo porque tendríamos que evaluar de ese accionar también cuáles fueron las dificultades que se han presentado para la legitimación de esta lucha alternativa en colombia también podríamos hablarte de eso bien y también finalmente como aspecto positivo pues me parece el tema de la comunidad internacional yo creo que el año entrante se viene un movimiento fuerte en el sentido de que de que necesitamos más protagonismo de la comunidad internacional para que presione en colombia no solamente en la implementación del acuerdo de paz sino que de verdad se comprometa con la democracia porque la manera en que está ejerciendo el poder hoy es definitivamente bárbara todavía hoy por ejemplo estamos esperando a ver qué pasa con eso que con esa masacre que sucedió en bogotá aquel día de las protestas 12 13 personas muertas a punta de plomo y pareciera que no eso eso no es ejercicio del poder sino un asunto como que marginal a él final como para ir terminando cómo aterriza esto a medellín muchachos y muchachas y lo digo así porque es que en estos días que he tenido la posibilidad de conversar que he tenido la posibilidad de charlar de escuchar muchísimo pues yo veo que para mucha gente en la agenda nacional pareciera por ejemplo que no que no que el acuerdo de paz no existe y a propósito de lo que mencionaba a mí ahorita con el tema del presupuesto participativo eso fue una cosa que incluimos en la reforma política en el acuerdo de paz esa experiencia esa aspiración de democracia local de democratización de la gestión del desarrollo esa aspiración comunitaria como lo decía a mí ahorita quedó consignada ahí redactada ahí en el acuerdo de paz y por eso uno se atrevió a sostener que el acuerdo de paz hace parte de una síntesis importante de las aspiraciones de democratización que hay en colombia entonces ahí ahí yo creo que vale la pena mirar en medellín que uno el tema la verdad yo sé que nosotros tenemos mucho temor a semejante situación de terror que hay no solamente en colombia sino sino aquí en la ciudad pero yo creo que también hay que recordarle a la ciudad cómo es que se ha gobernado aquí cómo es que se ha gobernado acá y nosotros todavía le estamos pidiendo a la comisión de la verdad que nos explique el anticomunismo en antioquia que nos explique la represión en antioquia que esa hegemonía que llaman de la derecha eso no es que cayó en un aguacero sino que se construyó a punta de miedo también y a punta de terror y nosotros estamos esperando a la comisión de la verdad que por lo menos se diga algo por lo menos que se diga algo por ejemplo en el tema de la universidad de antioquia a nosotros nos gustaría que se dijera el papel de la digina ya a nosotros nos gustaría que algunas acciones que están ahí en la memoria en la historia como drama de la universidad entonces que la policía también explique cuál es su cual es su participación ahí así como se le exige tanto a la insurgencia que hable de eso creo que la verdad en medellín también yo creo que nos toca trabajar un poquito segundo la reforma rural no es solamente para una cosa por allá lejos colombia tiene medellín tiene una parte importante de su jurisdicción de su territorio en zona rural habría que ver ahí porque los problemas que están en zona rural en los corregimientos de aquí no significa que sean ajenos a como una cosa que se ve por allá en la selva selva adentro como 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 suele decirse el tema de la legalización si bien si bien en el acuerdo de paz no quedó explícitamente dicho que se iba a trabajar la legalización de los cultivos de uso ilícito y del consumo si quedó la intencionalidad de convocar una conferencia internacional para discutir ese problema y lo que nosotros o por lo menos también es es como 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 el sentimiento de uno muchos de estos conflictos muchos de estos conflictos desde el macro conflicto por decirlo así nacional conflicto nacional social y armado y estos conflictos locales que se llaman del microtráfico yo creo soy un convencido de que la legalización impactaría seriamente esa realidad y yo creo que también hay que discutirlo y en medellín por ejemplo digamos que dejamos un poco solos la discusión que había en el congreso en la cámara de representantes frente en particular a la legalización de la marihuana bien el tema de los recursos lo dejo en punta para que lo hablemos guancho el tema de los recursos de empresas públicas de medellín porque si se bajaron por ejemplo para pagar el impuesto de guerra para pagar el impuesto al patrimonio entonces yo creo que también se puede hablar de paz con las empresas públicas de medellín yo creo que tiene que ser la agenda también de ahí creo que también creo que a veces se despista mucho en otra en otras en otras cosas y francamente yo creo que hay recursos para implementar e impactar seriamente este tema que estamos hablando que de superar la violencia superar la violencia bien y la democratización también en medellín pasa por unas reformas nacionales y en particular y en particular en el acuerdo que una transformación del sistema nacional de planeación de la ley 152 de 1994 precisamente para que incorporara el acuerdo de paz y les decía ahorita incluye el presupuesto participativo cuál es la invitación para cerrar cuál es la invitación pues yo creo que que hay que seguir insistiendo en esto hay que incluso insistir en la paz completa decía o el amigo juan de dios hace poco y yo me le sumo a eso hay que hablar es absolutamente con todo el mundo los escenarios son impensados en lo que está pasando hay mucha gente que le teme precisamente a que los guerreros y las guerreras hablen y se encuentren y entonces uno va encontrando ahí un consenso entre que en que buena parte de esta cosa tiene que ver buena parte de las soluciones buena parte de encontrar un camino que de verdad supere la violencia y en particular la violencia política tiene que haber tiene que ver con atender la cuestión social tiene que ver con la cuestión de la satisfacción de las necesidades de la inmensa mayoría de este país la inmensa mayoría compañeros compañeras quería simplemente hacer ese esquema son muchísimas cosas repito esta semana hay una vorágine de evaluaciones de valoraciones cuantitativa cualitativa que se nos vuelve tanto por ciento que tal pero lo importante finalmente como valoración es si superamos la violencia y superamos la pobreza porque ahí es donde están las causas los orígenes del conflicto hay me muchas gracias compañeros compañeras muy agradecidos por escuchar y obviamente me interesa más que esto que dije escucharlo a ustedes escucharlos muchas gracias muchas gracias Freddy hermano por tu intervención bueno una intervención muy enérgica y sobre todo digamos trayendo puntos que a mí me parecen muy novedosos como en el análisis cierto yo pues esa mirada de del retraso que puede tener la justicia social en todo este asunto no había tenido por lo menos la posibilidad de escucharla y me parece pues bien novedosa desde el punto de vista desde donde se plantea Freddy muchas preguntas hay muchas preguntas que han ido surgiendo en la audiencia agradeciendo pues igualmente a tantas personas que se han conectado posteriormente de pronto la primera de ellas una pregunta de carlos flores doctor en historia y alguien que nos compartió hace unas semanas fue una exposición muy interesante sobre la enseñanza de la historia política y también sobre el papel pues que juegan la caricatura cierto y otros elementos pues como como en ese tema y nos dice nos dice carlos flores cómo va el tema de educación para la paz y las cátedras de paz de pronto que qué mirada tienes Freddy sobre sobre el avance en ese aspecto en el aspecto de la educación para la paz y las cátedras de paz me atrevería a decir pues que la misma cátedra que estás dictando en la universidad de antioquia en ciencias sociales hace parte de ese esfuerzo universitario por por acercar un poco la conceptualización sobre la paz a la academia sí muchas gracias carlos por la pregunta eso eso que dice Jaime cierto hay un montón de esfuerzos yo creo que un poquito desarticulados un poquito digamos como trabajando muy 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 en su en su universidad y tal pero yo sí siento que en varias universidades del país en varias regiones hay esfuerzos por eso pero yo yo le entiendo a Carlos también como que separemos la educación para la paz y las cátedras para las cátedras de paz incluso le sumaría otra a Carlos no sé si nos si nos ayudas con el tema de pedagogía para la paz porque de entrada entrada una de las debilidades de este proceso están ahí están ahí en 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 el tema de la de la de la difusión del del conocimiento del análisis del análisis del acuerdo de paz entonces en esa materia Carlos yo creo que estamos todavía muy débiles lo que no significa que no hayan esfuerzos importantes incluso conozco Carlos personas que se han acercado a los ETCR y han hecho eh tesis de grado eh tesis de grado sobre el tema de la educación para la paz entonces muy centrado en 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 todavía la oferta que educación para para la capacitación para la reincorporación a la vida civil o sea ese tipo de ese tipo de como de cosas pero eh repito ahí todavía falta muchísimo y si le sumamos una tercera cosa el tema de la pedagogía ahí sí nos rajamos muy bien muchas gracias a Carlos pues por su audiencia también por su participación Darío Monsalve que también nos había hecho una pregunta desde el principio a mí se me iba de pronto ahí pasando en 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 la en en el chat dice Darío Freddy ¿cuál es el papel de los países garantes en caso de incumplimiento? ¿Cierto? De pronto como como se dimensionó allá en el acuerdo el el papel de los países garantes y es una yo creo que a propósito de esta pregunta tan interesante Darío yo creo que es una preocupación constante de los ciudadanos ¿cierto? como tratar de establecer bueno y están incumpliendo pero y y y y las Naciones Unidas que papel jugaban y los países garantes que papel que papel estaban jugando o era solo respecto de la fase pues de la negociación ¿cierto? Especialmente la la fase de pronto secreta o la fase pública de la negociación Es que es que esta esta situación Darío y gracias por la pregunta a veces lo deja uno tan desarmado como 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 deja la comunidad internacional porque es que es una situación es una situación que a propósito pues entra dentro dentro del tema de la geopolítica de la paz también pero es una situación en la cual eh digamos que pareciera que no se tienen dientes ni de manera interna ni de manera externa para exigir el cumplimiento no no se tiene dientes o sea los países garantes y cae como digamos en parte como lo de las Naciones Unidas en emitir conceptos recomendar eh digamos incentivar esos son como los verbos que generalmente se usan pero digamos que tanto los países garantes como la como digamos los organismos multilaterales de desarrollo y en particular Naciones Unidas eh pareciera que no no tienen forma de eh exigir pareciera que el acuerdo para ellos tampoco es como vinculante y muchas veces y por eso decíamos ahorita el tema de los intereses muchas veces también la comunidad internacional entra ahí precisamente a no a no a no tener la suficiente incidencia en eso entonces por ejemplo Cuba y Noruega sí o sea ellos digamos en el proceso de diálogos hubo unas cosas que son definitivas pero ahorita por ejemplo no depende de ellos y es precisamente ahí cuando uno decía ahorita Jaime cómo se caracteriza un gobierno así que a veces incluso cae en la ilegalidad en el ejercicio del poder entonces uno digamos que que tiene esa preocupación y por eso uno de los puntos que ahorita decía es que cada vez más hay en ciertos sectores de la comunidad nacional eh claridad sobre lo que está pasando en Colombia pero obviamente con relación de fuerzas para que los garantes y ojo presionen al gobierno de Colombia no la tenemos hoy pues hay muchas alternativas que han ubicado me parece como inclusive a propósito del tema de Venezuela el propio eh gobierno Iván Duque ha creado unos escenarios como el grupo de Lima cierto y eso que creería uno que podrían ser usados también como en favor de una causa como la paz en Colombia cierto que finalmente pues tiene una afectación sobre el continente cierto sí ahí pues de fondo seguramente hay unos intereses que no se comprometen de manera determinante pues con la construcción de la paz en la región no a propósito a propósito eso que dices y te cierro este plasito con eso y es que por ejemplo eh otra cosa sería este momento digamos con con una correlación de fuerzas en América Latina como la que hubo en su momento con Chávez sabe que Chávez en su momento logró en la Asamblea Nacional de Venezuela reivindicar el carácter beligerante de las FARC y del ELN pero por eso digo yo o sea es como una el acuerdo de paz termina siendo preso de la correlación de fuerzas y en este caso internacional muy bien muchas gracias a Darío que nos compartía la pregunta estoy también aquí con mi compañera María Fernanda Pulgarín de pronto con Frey no he tenido la oportunidad de relacionar a María Fernanda ella es politóloga en formación Frey de la Universidad Pontificia Bolivariana y nos acompaña en la organización pues como hablemos de ciencia política hace parte de este equipo y bueno también tenía María una pregunta que hacerte que aprovecho pues María para darte la palabra con las buenas noches gracias por estar aquí María profe Jaime gracias nuevamente Freddy ¿cómo estás? qué bueno pues tener en este programa de Hablemos de Ciencia Política de manera muy corta voy a plantear una pregunta y es digamos con tu exposición me queda digamos una duda con respecto a qué postura digamos tienes tú con respecto a la situación que hay en este momento y es y sé que muchas personas se preguntan esto y es ¿cuáles son las verdaderas FARC? es decir FARC como partido o FARC como Nueva Marquetalia o las FARC como disidencias que estamos viendo digamos unos grupos bastante digamos significativos con respecto a todo este tema de las disidencias entonces digamos qué postura te merece con respecto a eso o sea qué puede decir la gente de cuáles son las verdaderas FARC en este momento pues es que pues yo no quisiera decir que las cuáles son las verdaderas FARC porque varias varias expresiones organizativas pues todas dicen ser las verdaderas y yo no quisiera decirles a ellos que no son las verdaderas yo lo que quiero decir es esto el acuerdo de paz el acuerdo de paz se firmó un poco más un poco menos por 13.000 personas 13.000 personas acreditadas por el gobierno nacional y por Naciones Unidas como integrantes de FARC lo que se puede constatar por parte del gobierno por parte del partido y por parte de la gente que le hace seguimiento más en el tema cuantitativo a estos asuntos es que la inmensa mayoría la inmensa mayoría de esos 13.000 y esa fuerza está en función del proceso de reincorporación con las divisiones del partido con la dispersión por las ciudades que ya solamente hay 3.000 en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación pues pero eso es lo que eso es lo que se suma entonces cuando uno dice las verdaderas yo empezaría por decir las FARC que llegaron a La Habana y que luego llegaron a los ETCR fueron esos 13.000 y ahí la mayoría están con el proceso de paz eso en primer lugar en segundo lugar pues yo creo yo en estos días vi el documental el documento no sé si lo vieron producido por El Espectador con Ariel Avia más allá del documento como tal más allá del documento como tal que a uno también le pudiera generar dudas de 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 la situación de la escena como tal pero más allá pues ahí hay prácticamente si nos dijeron un mapa cercano a lo que es es decir unos que se reivindican que no llegaron al proceso de paz otros que llegaron al proceso de paz y se rearmaron y recogieron el nombre de FARC tema segunda marquetal otros que reivindican ese nombre como local el frente el frente y digamos que si bien todos manejan una marca como como organización político militar con los mismos objetivos que se tenían por parte de las ESFAR-EP aquellas que firmaron el acuerdo pues obviamente que hay unos sectores que continúan en en unas actividades que no necesariamente son las actividades revolucionarias y que eso también es lo que se evaluó durante el proceso para durante el proceso antes del acuerdo de paz se evaluaron esas actividades para ver si se iban el camino correcto también en el tema de la revolución entonces por eso decía ahorita que uno de los logros de esto por lo menos desde mi perspectiva es que en el campo revolucionario hoy no se le está aportando a esa victimización masiva que venía o que trae todavía el país pero por lo menos que de ahí salió esto entonces yo respondería como como eso es decir las verdaderas pues todos se reivindican las verdaderas y todos tienen derecho a hacerlo porque todos tienen ese origen pero yo por lo menos reivindico el partido Listo Freddy muchas gracias y bueno nuevamente agradecerte pues por estar en el programa y bueno me voy a retirar pues de por acá lo seguire viendo un saludo muy especial a los dos muchas gracias gracias María Fernanda por tu participación aprovecho también para saludar a Sergio Cardona no había tenido la posibilidad de saludarte Sergio que también has tenido pues una constancia tan fuerte con con hablemos de ciencia política nos dice lo siguiente Sergio profesor Freddy dice él soy un enamorado del proceso de paz sin embargo me queda el sin sabor qué tan productivo es el partido FARC en el congreso será que faltó pedagogía sobre los acuerdos el discurso de las elecciones 20-22 otra vez girará en torno al proceso de paz bueno hay una pregunta acá interesante ya por lo que por esa unidad partidista que pues Freddy según entiendo estás allí cierto y también has estado en la lista de en la lista al congreso en la lista que se presentó si mi memoria no me falla creo que te vi ahí en la integración de la lista sí señor cierto y es una pregunta pues interesante también en el marco de lo que ha dicho Freddy porque bueno uno de los pendientes fuertes que no se ha cumplido pues de del acuerdo es precisamente la reforma política en donde se esperaba pues iba a tener una serie de oportunidades también este partido entonces de pronto que responderle a Sergio será que faltó pedagogía sobre los acuerdos es que la pregunta tiene como dos partes una la entiendo que tan productivo es en el desarrollo legislativo pues haya la actividad legislativa o el asunto electoral también que de pronto pudo incidir los acuerdos pero vale las dos formas o sea que puedo decir primero miren la agenda de la bancada de las FARC es obviamente el acuerdo de paz claro que hay otros temas de la realidad nacional que el gobierno y el estado no quisieron negociar allá y no quisieron conversar sobre ellos allá en La Habana y luego lo que se hizo acá en Colombia después del previsito pero lo cierto es que en cada comisión del senado y cada comisión de la cámara donde está los parlamentarios y las parlamentarias del partido FARC ahí se lleva la agenda lo que pasa es que los partidos tradicionales o lo que llamamos los partidos tradicionales pues los partidos de gobierno en particular pues el partido de gobierno obviamente se oponen a esa agenda por ejemplo en la comisión que tiene que ver con transporte se presenta el proyecto de ley para el plan vial en el marco de la reforma rural integral allá se oponen y no pasa que el plan de salud rural se oponen y no pasa entonces obviamente por eso por eso también decimos que como buena parte de ustedes científicos y científicas de la política lo podrán expresar mejor una parte importante de esto depende de la correlación de fuerzas y no la tenemos faltó pedagogía con los acuerdos sí señor eso es lo que hablamos ahorita con la con la educación también con la pregunta sobre la educación el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se había comprometido a imprimir masivamente el acuerdo de paz eso no se logró eso no se hizo la pedagogía de paz cuando empezó el proceso cuando la guerrilla se logró instalar en las zonas veredales se demoró mucho rato mucho rato para que la dejaran salir hacer pedagogía en la subregión también y lo otro es que definitivamente en la campaña pasada pues imagínese es una de las grandes contradicciones de nosotros o de uno o sea se emprendió una lucha armada para transformar las condiciones estructurales para poder disputar el poder se hace un acuerdo para eso y hoy estamos en las peores condiciones para precisamente pelear el poder en peores condiciones esa es una de las grandes contradicciones que tiene entonces a veces se le olvida a uno que se roban las elecciones que 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 escrutas el que gana que la financiación de las campañas no es precisamente la más la más sana a uno se le olvida todo eso en esa lista que dice Jaime sobre sobre el Senado yo le recuerdo que al partido FARC no le entregaron los recursos que el Estado le debe dar a un partido para la campaña electoral pues nosotros y muchos de nosotros fuimos candidatos y candidatas en esa lista pero por ejemplo Jaime allá donde yo estaba en el Cesar no llegó un solo peso a tiempo para la campaña del anticipo si nada no contra esas máquinas que tiene esa gente entonces yo por eso insisto sin reforma política no hay reincorporación política muy bien muy bien y que piensas que va a pasar en torno a la elección del 2022 Freddy tirará también en torno al proceso de paz o por el contrario porque en tu intervención hay una parte que mencionabas que para la clase política parece que el proceso de paz no existiera entonces te preguntaría y complementándole a Sergio será que se mantiene de pronto como esa 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 situación como que la clase política siga haciendo a un lado el proceso ahorita yo creo que lo que va a salir ahorita en las elecciones ahí sí se va a volver a hablar de la justicia social que trae el acuerdo de paz todos estos años se han enfatizado en la justicia transicional en la justicia penal y todo lo demás no yo creo que que el acuerdo si está ahí lo que pasa es que como como hay que reconocerlo el acuerdo de paz con las FAREP y el estado colombiano no agota la agenda no agota la agenda del pueblo colombiano es una parte importante creo yo pero ahí faltan muchísimos temas y yo creo que la campaña los tiene que superar muy bien muchas gracias Freddy dice Diego Calle Sergio Cardona comparto tu opinión aprovecho también para saludar a la tía Elda cierto muchas gracias por estar conectada Juan José Cortés también tiene una pregunta dice buenas noches agradezco tu charla tengo una pregunta ¿qué papel entrará a jugar el ESMAD dentro del posconflicto? bueno esta es una pregunta de pronto ya muy la propia realidad la ha explicado mucho creo yo cierto el papel que está jugando pues hoy el ESMAD es muy complejo pero de pronto qué mirada tienes sobre este aspecto que plantea Juan José qué pena yo te pongo la pregunta Freddy ¿qué papel entrará a jugar a desempeñar el ESMAD dentro del posconflicto? bueno yo quiero recordarles que una de las propuestas de las que llegó a La Habana era precisamente desmontar el ESMAD sí y lo otro es que cada vez más claro queda Juan José de que desafortunadamente entonces no se le puede llamar a esto posconflicto sino que estamos hablando del posacuerdo y en el posacuerdo repito y por eso empecé por ahí ahorita con el tema de la pobreza porque es que para mí es central el problema de la pobreza central si a mí me dicen el problema uno a este país es la pobreza entonces si se crece la pobreza y no se presenta como una alternativa para atender la cuestión social no se presenta como que el volumen de recursos de verdad para atender tanta miseria y tanta pobreza como la que en la que estamos y la que viene obviamente la alternativa del poder y de ahí repito la importancia de caracterizar bien este poder es la represión pareciera que no tiene alternativa judicializar penalizar la protesta como que no tiene alternativa entonces el papel en el posacuerdo parece ser ratificar la represión y por eso insistir insistir en la lucha por la democracia o sea yo sé que la adversidad es mucha es casi una contradicción pero bueno en esa estamos también insistir en la lucha por la democracia porque el ESMAD yo creo que es el mejor símbolo de una dictadura civil instalada en Colombia ok ayer precisamente también había otro episodio de la criminalización de la protesta con los integrantes de la primera línea cierto que escuchaba de pronto de parte de una voz de la corporación jurídica libertad que hubo un intento pues como de judicializarlos que afortunadamente pues como que no consiguió no tuvo el éxito que esperaba el profesor Juan Carlos Arenas también está con nosotros saludarlo y agradecerle al profesor también por sus aportes hablemos de ciencia política por compartir esta charla que lo vimos pues activo en las redes en su cuenta de Twitter y de Facebook pues compartiendo como esta propuesta dice el profesor Juan Carlos ¿cómo competir con la construcción de agenda adversa a la implementación del proceso de paz e ir posicionando en la opinión pública la agenda? bueno él ya plantea aquí de pronto la mirada desde las alternativas ¿cierto? ¿cómo competir con esa con esa construcción de agenda tan adversa que bueno que tiene tanta fuerza pues en algunos sectores políticos colombianos y hasta en el propio gobierno? bueno el profe Juan Carlos yo creo que el más bien yo creo que te hagas como devolverle la pregunta él nos tendría mucho que contarte eso no profe Juan Carlos que de entrada uno ve como desde 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 el lugar de uno desde el lugar de uno y de ahí la importancia de un espacio como como el que se convoca acá y hablemos de ciencia política la capacidad mediática la capacidad mediática destinada a desvirtuar el acuerdo como documento es una cosa que uno termina siendo casi impotente ante eso impotente ante eso es decir nosotros hemos tenido como la experiencia de el uno más uno el foro allí el foro allá y uno ve que la gente tiene sensibilidad aprovecho el profe Juan Carlos y la pregunta para decir que que desde mi lugar yo no siento la polarización de la que tanto se habla en Colombia yo no la siento cuando he estado en regiones distintas al territorio del televisor yo veo que que no hay tal esa polarización yo veo que está más posicionado todavía la pregunta que uno le queda es entonces cómo medimos eso si con con votos si eso realmente se mide con votos para mí sería muy complicado precisamente por un elemento distorsionador que es la compra de los votos y usted profe Juan Carlos sabría mejor hablar de eso entonces cómo medimos cómo medimos el respaldo de la población en Colombia al acuerdo de paz incluso profe que tenemos ahorita una dificultad con el desgaste de estos cuatro años y era una cosa que también decía al principio y es cómo es que la gente entiende la paz porque entonces claro uno intenta posicionar esta agenda de tierras de democratización de justicia transicional uno intenta como eso pero resulta que por la falta de pedagogía por la falta de educación para la paz por la falta de cátedra entonces cuando uno llega a ciertos territorios a hablar la gente tiene una vida de paz que es muy distinta a la que uno lleva entonces ahí ya tienen un problema como para como para como para conversar pero bueno eso por un lado y por otro lado pues yo creo que que el por eso mencionaba la importancia del paro nacional y la minga nos demostraron que que ahí está en la agenda que ahí está en la agenda o sea se ha medido en la calle se ha medido digamos en 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 los espacios que que de la reconciliación también también podríamos conversar de eso pero yo creo que ahí hay un reto inmenso y a veces la impotencia es la 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 capacidad mediática que definitiva les la metieron toda a este proceso o en contra del proceso Juanjo muy bien el profe Carlos Flores nos dice así es pedagogía para la paz supongo que cuando mencionabas esas tres categorías Freddy de educación para la paz cátedras de paz y pedagogía para la paz cierto también está con nosotros Weimar Guarín no sé si de pronto Freddy recuerda a Weimar seguramente que sí Weimar es un connotado pues líder comunitario cierto también muy vinculado con los tareas de veeduría cierto en la ciudad de Medellín bueno con muchos yo creo que con muchos procesos aprovecho para saludar a Weimar hermano pues extrañando mucho las las conversadas que hemos tenido por ahí pues por este tiempo dice Weimar es formar para vivir en paz cátedras ya hay muchas en muchos temas pero no estamos formando para tolerar conversar y vivir en paz formar para vivir en paz aprovecho también para reconocer que Weimar es no sé si si ya se cumplió la elección del comité de derechos humanos en el municipio había visto Weimar que estabas aspirando para para ostentar allí una representación cierto de pronto que decirle a Weimar profesor Freddy no yo creo que vale por eso al principio al principio al principio les decía que yo pensaba que habían cosas que iban a pasar más rápido con el acuerdo de paz y obviamente lo que estoy viendo es que están pasando más despacio pero precisamente esa lentitud y este sentimiento de promesa incumplida y frustración a cuatro años pues también ha sido digamos positivo en el sentido de que explotan un montón de conceptos hay un boom de crítica a la paz a la transición al Estado a la reconciliación hay un boom como yo lo siento pues así uno habla de esto y le salen diez personas quince personas diciendo pero cuál paz pero cuál transición y empiezan a ponerle apellidos empiezan a ponerle apellidos y yo creo que vale lo que está haciendo ahorita Weimar es convocándonos a eso a formar para vivir en paz a formar y vivir en violencia yo sé que es muy difícil realmente es muy difícil en una realidad como la colombiana y más con discúlpeme que lo planteé así como una como una postura de clase es muy difícil uno no pensar en en una en una alternativa con la lucha armada una alternativa violenta es muy difícil y sobre todo después del incumplimiento de un acuerdo de paz pero yo creo yo creo que de verdad de verdad esto que nos convoca Weimar es lo que hay que es lo que hay que insistir oiga antes de responderle a Anaís déjeme comentarle una cosa la que me preguntó Juan el profe Juan Carlos ahorita Juan sí claro que sí en el Cesar en el Cesar hicimos una campaña muy modesta haciendo unas pancartas que solamente que solamente decían esto tres millones de hectáreas para los campesinos y las campesinas recuerden ustedes que en la reforma rural integral está la creación de un fondo de tierras con tres millones de hectáreas de distribución gratuita eso poco se dice eso poco se dice poco se conoce a propósito de pedagogía entonces nosotros hicimos una campaña en el sur del Cesar y en varios municipios se colocaron las pancartas así de calle a calle de cera a cera atravesando la calle tres millones de hectáreas bueno ustedes creen que qué pasó ahí mismo empezaron el ejército de la policía a recoger las pancartas y a regañar a la gente que las había puesto ¿por qué? porque es obvio que convoca es obvio que es una reivindicación válida pero tenía muchos enemigos y ahí es donde está como el tema bien Anaís preguntaba algo sí Anaís López nos dice buenas noches gracias por el espacio gracias al profe Escobar siendo que inició su intervención centrando el problema de la desigualdad y la pobreza su crecimiento en toda Colombia y esto como una fuente esencial del conflicto ¿cuál es el análisis? el impacto que puede tener el conflicto venezolano y la migración masiva de venezolanos en la dinámica del acuerdo de paz y el posconflicto en Colombia de pronto allí Freddy ¿cómo analizar esos impactos que nos podría traer la migración venezolana para el acuerdo de paz y para el posconflicto o incluso pues la misma situación de tensión ¿cierto? yo la presentaría más como una situación de tensión en Venezuela bueno de entrada bueno agradecerle Ana la pregunta pero de entrada pues hay una cosa con este tema que es parecida precisamente al acuerdo de paz que tiene que ver con el impacto demográfico por ejemplo en los CTSR el impacto el acuerdo de paz tiene un impacto demográfico y obviamente cuando se junta con el impacto de la migración masiva porque de verdad es masiva y eso no se puede negar ni se puede ocultar lo he visto en la ruta del sol entonces cuando se combina cuando se junta ese impacto por ejemplo en el caso nuestro de los espacios territoriales de las zonas venezolales en frontera en frontera con Venezuela ahí se ha recibido migración venezolana y obviamente ante las dificultades de la reincorporación ante las dificultades de resolver los problemas de pobreza antes terminan agudizándose en ahí FAREP también tuvo excombatientes venezolanos y venezolanas entonces ellos también han traído sus familias han hecho parte de esta migración entonces obviamente eso entra pues agudizar una situación que no se está atendiendo de la mejor manera que obstaculice o que frene la implementación del acuerdo nada por el contrario precisamente por eso estamos reivindicando la cuestión social y eso tendría que incluir a lo que tendríamos que llamar hermanos y hermanas de Venezuela de la República Bolivariana de Venezuela Mara Andrea nos dice excelentes pedagogías para la paz los territorios tendrían mucho que aportar claro allá hay un papel específico importante desde desde el nivel territorial en esa tarea Carlos Flores nos dice también cómo afecta el proceso de paz el tema de las disidencias de pronto ya ya nos 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 compartiste profesor Freddy yo creo que una radiografía bien interesante esa propuesta yo trate pues de tomar nota como de de esa radiografía de lo que está sucediendo en términos de de actores armados que que también creo que intentan hacerlo pues en el espectador a propósito de la 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 entrevista que hace la Fundación Paz y Reconciliación con Ariel Ávila y con una chica pues que no recuerdo que es la que hace la 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 reseña en el espectador pero que bueno digamos ahí plantea algunas diferencias con lo que había hablado en este caso el profesor Freddy pero de pronto a ella decirle que que afectación cierto que afectación ha tenido el proceso de paz con con el tema de las disidencias a a ella no a él a Carlos a Carlos a Carlos llamar a decirle que que otro día trabajamos la perspectiva territorial del acuerdo de paz porque es cierto que el acuerdo de paz reivindica otras territorialidades el acuerdo de paz reivindica otro ordenamiento territorial y ese tema del ordenamiento territorial tanto en la ciencia política como en en las transformaciones necesarias en Colombia es también un tema central con el tema de las disidencias que nos dice Carlos pues pues mire uno lo podría mirar como de varias formas lo primero es el uso político que se le da a eso el uso político que se le da es decir es un uso político para hablar del fracaso para hablar de la contaminación de las zonas grises entre el partido y las disidencias que uno a veces encuentra posturas tan radicales como decir que las disidencias son el brazo armado del partido FARC el uso político de eso obviamente hace muchísimo daño hace muchísimo daño lo segundo es que demuestra demuestra o sea casi que se podría hacer una relación directa aunque no podemos polemizar demuestra que el incumplimiento pues trae como consecuencia de eso o sea es que no es nuevo yo quería mostrarles una imagen pero es que yo me enredo mucho de pronto con eso de una imagen que tengo de una foto de 1953 y de una foto de 2016 la guerrilla formada en un proceso de paz y entonces por eso también ahorita hacía énfasis en la reincorporación en la vida civil como las dificultades para la reincorporación en la vida civil entonces terminan siendo un incentivo una motivación para la reintegración del conflicto entonces para mí el problema de las disidencias también es que demuestra que la falta de implementación no más en el tema de sustitución de cultivos ahí tendríamos un rato para hablar de eso la falta de implementación genera otra vez o sea promueve por eso recuerden ustedes la estructura del informe de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas causas del conflicto consecuencias del conflicto y ejes de persistencia del conflicto en Colombia el incumplimiento es eje de persistencia del conflicto aquí en Colombia se hace una movilización para reclamar y después otra otra movilización para exigir el cumplimiento del acuerdo el anterior entonces es el tema de la promesa incumplida en Colombia hay que romperlo en el momento que bueno que mencionas también el tema de la comisión es bueno que la gente sepa que en Google pues puede uno conseguir el informe de la comisión de verificación histórica del conflicto armado bueno y sus víctimas también cierto que pues es un mamotreto enorme porque allí pues hay un equipo muy grande de estudiosos que construyeron pues como estos informes hay dos relatorías pero que es muy importante que la gente comience a leerla cierto o sea yo creo que allí hay unas miradas que de pronto no se han explotado y bueno todos estos ejercicios educativos tendrán que explotarse en favor de tener mayor comprensión muy bien el flaco flaco nos dice lo siguiente dice la política del odio generó una nueva división en la población colombiana que se viene pensando el partido far para bueno en la población colombiana que se viene pensando el partido far para hacerle frente a esta dinámica del odio bueno algo muy similar también a la a la pregunta de la agenda hoy en este momento por el cual pasa el proceso qué papel deberían cumplir las organizaciones sociales del país cierto entonces bueno allí se está preguntando por una fórmula para enfrentar toda esta situación del odio que se ha generado y cuál sería el rol a jugarla por parte de la organización social bueno miren ustedes que nos van saliendo preguntas que podemos articular en este tema bueno gracias gracias flaco flaco en este tema mire decía ahorita una paradoja que uno encuentra en este momento es la exacerbación del anticomunismo es decir como que mientras más se habla de la derrota del comunismo de la extemporaneidad del comunismo uno encuentra que hay más radicalización anticomunista y obviamente eso se monta sobre la base precisamente también del odio ahorita hablamos de la educación para la paz y yo creo que ahí hay un campo importantísimo para combatir este tema del odio porque ya a veces se pierde la perspectiva política y se empieza precisamente en esa dinámica de odio que destaca flaco flaco ahí yo creo que hay un tema hay unas universidades que han venido trabajando el tema de la estigmatización que también es una dificultad del proceso no solamente por comunista no también y por terrorista sino también por narcotraficante podría contarles varias historias de las dificultades que hemos tenido con algunos bancos que nos retrasan los desembolsos de cooperación internacional sobre la base de que creen que le estamos haciendo una operación sofisticada de lavado de dinero pues ahí también hay un campo que trabaja que es el tema de la estigmatización bien que deberían de hacer las organizaciones sociales flaco flaco yo por lo menos obviamente no soy el más indicado para recomendar pero yo sí creo que aquí hemos hablado esta noche de una cosa y si le vamos a apostar a esto de verdad el tema de pedagogía de paz el tema de educación para la paz es una cosa central yo soy testigo y no lo digo obviamente que lo tengo que defender yo soy doliente también pero yo soy testigo de que la gente que escucha el acuerdo de paz se transforma con él usted bueno trabaja con los campesinos y las campesinas y les dice que hay 3 millones de hectáreas de distribución gratuita de tierra para atender problemas de pobreza en Colombia a ellos les parece increíble que el gobierno colombiano no cumpla eso entonces yo creo que sin pedagogía lo segundo lo segundo en términos de la organización social no agotar la movilización en la calle reivindicando este tema del acuerdo de paz porque obviamente no va a ser un tema electoral discúlpeme que lo diga así obviamente pues en esto estamos vamos a las elecciones hay que votar pero yo le creo demasiado poquito al sistema electoral colombiano le creo demasiado entonces para mí a veces el sistema electoral colombiano no necesariamente representa pues la voluntad popular y obviamente la calle también tiene sus limitaciones pero es importante esa presencia creo que yo yo creo que es bastante importante entonces pedagogía y eso y lo otro es mirar las organizaciones sociales que también es una intencionalidad del acuerdo de paz mira Jaime que el acuerdo de paz no sé si conocen en el segundo punto tiene un programa de formación política masiva para la población científicos y las científicas sociales y la ciencia política conocen eso en el acuerdo de paz logramos que se quedara una gran una gran una gran campaña de formación política de la población ¿para qué? para que entonces no solamente sea sujeto social que reivindica necesidades y se organiza en torno a ellas sino que tenga su carácter de poder que tenga su vocación de poder que se convierta en sujeto político pero no solo eso sino que además encuentre el ambiente democrático para que reivindique los intereses que precisamente lo motivaron a organizarse yo creo que hay que seguir pensando en eso hay que seguir pensando en vocación de poder yo no veo otra alternativa si no es desde ahí claro pues que matices pero el poder político es súper necesario aquí muy bien también está con nosotros José A. Tortúa Sánchez yo lo tengo acá pues veo lo tengo de pronto lo estoy recordando José dice desde los territorios debemos hacer pedagogía con los habitantes ejemplo en la comuna 3 este sábado 29 de noviembre vamos a tener un ejercicio sobre la verdad justicia y no repetición con las víctimas que bueno José que trae esa colación esa invitación preparando la articulación cuatro años de firma del acuerdo de paz memoria y construcción de paz desde el territorio y el sexto festival de juventud de la comuna 13 constructores de paz evento para el próximo sábado 28 de noviembre desde las 9 am hasta las 6 de la tarde y cordialmente pues invitado nos dice Jorge nos dice José que bueno José que hace la invitación yo creo que en la comuna 13 hay pues todo un espíritu de construcción de paz desde distintos frentes organizaciones sociales defensoras de derechos humanos que han trabajado allí históricamente pero también en las juventudes grupos culturales grupos artísticos cierto digamos que los ejercicios de construcción de paz son muy variados y no están solamente alrededor pues como de del acuerdo pues directamente entre quienes están en las hostilidades muy valioso pues como el aporte de José has tenido de pronto Freddy oportunidad de conectarte de nuevo con las dinámicas de la ciudad y especialmente de territorios como la 13 que han sido pues como tan golpeados también por la violencia pues mira gracias a José por la por la información por la invitación pues conciencialmente con la 13 pues cuando estábamos en ese momento de los planes de desarrollo zonal y comunal nosotros participamos en la formulación del plan de desarrollo de la comuna 13 con aquel gran amigo y líder asesinado jayder ramírez jayder ramírez jayder ramírez jayder ramírez sí señor por eso yo digo o sea aprovecho la oportunidad dime que nos das para decir que que si bien ahorita la agenda mediática la quieren posicionar quieren posicionar sobre todo la justicia la cárcel todo eso yo creo que el gran reto de nosotros precisamente es que no se agote ahí que no se agote ahí y yo quiero sentir que el acuerdo de paz así sea con las amenazas que sea nos permite seguir pensando en el proyecto político que se tenía anteriormente con los matices con los grises que haya que colocarle con la actualización que haya que colocarle pero yo no tengo por qué renunciar al proyecto político que a mi modo de ver de verdad de verdad atiende las necesidades de la inmensa mayoría empobrecida en Colombia yo por lo menos quiero quiero sentir que todavía es posible hacerlo aquí incluyendo en Medellín muy bien muy bien también está con nosotros Luis Alberto Giraldo politólogo de la Universidad Nacional qué bueno que estés con nosotros soy Lucho Lucho de pronto nos trae un tema que nos pica la lengua para hablar también sobre esa geopolítica de la paz que mencionaba ahora el profesor Freddy y que yo creo que deja abierto un espacio inclusive para hablemos de ciencia política en el futuro ¿cierto? y nos dice Lucho bueno con el nuevo gobierno en los Estados Unidos se podrá pensar en lograr algunos avances en la construcción de la paz y consolidar los acuerdos porque bueno de todas maneras este es un gobierno que le permite a uno cierta remembranza de lo que fue pues como el gobierno de Barack Obama y el espaldarazo pues que Barack Obama le dio al acuerdo de paz no sé de pronto profesor Freddy qué respuesta le merece esta pregunta del colega Luis Alberto mire aquí a veces hay que pegarse hasta el sombrero del abogado como dice a veces hay que pegarse hasta el sombrero del abogado mire si por lo menos hay un ambiente menos hostil ya es ganancia ya es ganancia claro pero de todas maneras uno tiene que reconocer los antecedentes entonces por ejemplo de entrada a entrada pues esas diferencias entre republicanos y demócratas con respecto a la política exterior con Colombia uno francamente de matices de muy pocos de hecho yo recuerdo por ejemplo que hace poquito el expresidente Uribe en una de sus cartas públicas invitaba al nuevo presidente de los Estados Unidos a Biden a que escuchara las voces que no están de acuerdo con el proceso de FARC así decía el presidente Uribe y en la misma carta decía una cosa que es cierta y es acuérdense y lo dijo también Pastrana acuérdense que Biden fue promotor del plan Colombia en ese momento en el 98 fue promotor del plan Colombia otro capítulo para hablar de ciencia política en este programa el plan Colombia entonces que además no era solamente para Colombia sino para América y hay mucho que hablar y nosotros que quisiéramos por ejemplo de Biden si va a querer como mostrar pues como ganas de incidir y como ganas de aportar uno que los Estados Unidos hable de la doctrina de seguridad nacional en Colombia eso no es un cuento de la izquierda eso no es un cuento de miedo anticomunista eso es una realidad y hoy todavía lo seguimos viviendo todavía las fuerzas militares de Colombia siguen pensando en que el ciudadano que se le opone es un enemigo y como tal lo tratan y la masacre de Bogotá de dos o trece muchachos pues ahí está comprobado más o menos eso de cómo es que piensan ellos resolver este tema entonces uno si quisiera que la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos dijera algo dos Biden por lo menos discuta en la legalización es que hay que ser de fuerza a eso es que es que es una que da muy es una cosa muy complicada ese tema de tratamiento represivo a estos cultivos y al consumo entonces yo creo que también sería una oportunidad de que bueno que abra la puerta al menos para discutirlo que expusen argumentos y todo lo demás cierto bueno y lo tercero es lo tercero es el financiamiento es que ellos le metieron 15, 16 mil millones de dólares y por ahí debió haber pasado y que le van a meter a la paz que le van a meter ellos a la paz cuando de todas maneras ellos tuvieron una gran incidencia Jaime la victimización masiva producto de la ejecución del plan Colombia en nuestro país es una cosa bestial y le termino con esto Jaime a propósito de la gente que está entrando de parte de las fuerzas militares a la jurisdicción especial para la paz yo creo en unas hipótesis que están planteando que los falsos positivos tenían que ver para ocultar los pocos logros y la corrupción que había con los recursos incluidos los del plan Colombia y los de los de los impuestos al patrimonio el impuesto de guerra tenía más macabro todavía la historia porque es que todos los indicadores todos los indicadores de éxito eran para qué para mostrar logros para justificar recursos eso es lo que uno le pide por ejemplo a la política de seguridad democrática cuando le van a arrestar los muertos porque es que ellos aquí dieron de baja y desmovilizaron frentes enteros de cuenta de qué de cuenta de falsos positivos y para qué era eso pues para ocultar la corrupción para ocultar digamos en el presidente Uribe fueron 200 millones de pesos en esos 8 años 200 millones en la guerra es mucho dinero es mucho dinero 200 millones de pesos es casi el presupuesto un poquito del presupuesto 2018 2019 de Colombia y eso se fue en plomo entonces yo creo que ahí si hay una cosa que a uno le gustaría que los Estados Unidos abriera la puerta para discutir así como le metió platica a la guerra pues que venga le metiga platica a la paz y a la verdad y de paso a la justicia muy bien Aldemar Villegas nos dice buenas noches a todos sabemos que la violencia política y la pobreza rural son causas del conflicto armado colombiano otro elemento es el llamado anticomunismo como se ve este como motor de destrucción de paz que buena la intervención Aldemar yo creo que ya pues también el profe Freddy ha hablado un poco sobre el tema pero no sé si de pronto quieras agregar algo más también Freddy sobre sobre esta propuesta que nos hace Aldemar no totalmente de acuerdo de acuerdo con él o sea eso ¿por qué destruye la paz? porque genera miedo y en las regiones digamos distintas a los centros urbanos pues francamente se siente mucho miedo a organizarse digamos en un movimiento alternativo obviamente que genera genera terror genera miedo y para eso es y es muy muy acentuado o sea el anticomunismo es muy acentuado muy acentuado y por supuesto también crea una estigmatización muy difícil de sortear ¿cierto? que inviabiliza los proyectos tú ahorita incluso también lo mencionabas ¿cómo inviabiliza pues también esa estigmatización que se implemente de manera adecuada el proceso de paz? Jaime en estos días pues imagínate tú yo no sé si viene el video de Margarita Rosa de Francisco que ella dice que la deja tranquila que Petro no es comunista bueno trae a colación y una bien interesante ese ese se convierte en un chascarrillo pero 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 es algo importante para fortalecer ahí el tema el modelo claro claro muy bien Marcela Vázquez que también ha sido pues muy fiel con Hablemos de Ciencia Política aprovechamos para saludarla a Juan de Dios finalmente Juan de Dios también nos da deja una intervención dice Freddy ¿cómo se siente en relación a lo vivido antes del proceso de paz a hoy teniendo en cuenta que hiciste parte de lo vivido en compromiso comunitario? bueno ya es una pregunta más sobre esas esas impresiones pues de pronto en la vida personal y los sentimientos frente a distintos momentos históricos no pues imagínate Juan de Dios que vivió esto primero que yo claro claro él acá inclusive hay un programa que te recomiendo Freddy con con Mayuri Gil sobre justicia transicional en el que Juan de Dios tuvo la posibilidad también de participar acá en el estudio y nos hablaba un poco también como sobre esa experiencia ¿cierto? bueno de pronto ¿qué contestarle a a Juan? yo le voy a decir yo le voy a decir a Juan de Dios lo siguiente Juan yo yo defiendo el proceso de paz por muchas razones y una de las razones Juancho es que si no le metemos pueblo a esto las armas pues ahí están pero necesitamos meterle muchísimo pueblo muchísimo pueblo para poder realmente tener el poder en manos de una organización política que se comprometa verdaderamente con los intereses de este pueblo empobrecido y entonces ahorita ahorita como me siento es que yo creo que tengo un poquito más de libertad aunque me da el mismo miedo Juancho siento el mismo terror pero hoy me tengo hoy me siento con más libertad de poderte hablar y de poderte decir como a mucha gente se lo estamos planteando de que no abandemos el sueño de que también es posible un cambio una revolución otro modelo de sociedad también es posible yo en estos días hablaba Juancho de hace cuánto por ejemplo en Medellín se radicó a punto de terror nombrar siquiera el socialismo nombrarlo siquiera y hombre que lo derroten a uno en las urnas que lo derroten con argumentos pero que no lo derroten a punta de plomo y a punta de miedo entonces Juancho yo cuando pienso en eso yo digo bueno obviamente esto no salió como se pensaba pero entonces que de nuevo también le incluimos a un movimiento como compromiso comunitario es decir la guerrilla lo que lo decía ahorita la guerrilla de las FARC hizo una cosa impensable que fue la dejación de datos una cosa que no era difícil muy difícil pensar yo lo que estoy preguntando me guancho es que va a dejar la izquierda democrática que van a dejar los sectores comunitarios que va a dejar la gente que piensa en una alternativa para el país también en que se va a renovar en que que es lo que es lo nuevo desafortunadamente pues hay poco nuevo que mostrar como por ejemplo no armado pero 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 la verdad la verdad uno esperaría también de que todos le pongamos alguna cosita de novedad y guancho yo creo que la novedad es volverle a hablar también a unos sectores importantes en particular los sectores populares de un proyecto político identitario de nosotros de nosotros y compromiso comunitario era un proyecto de nosotros y nosotras de los sectores populares de Medellín y yo creo que vale la pena insistir y se lo decía también a algunos y obviamente pues aquí estamos a hablar de ciencia política sin política es muy difícil claro claro no no ya faltaba ese del espacio Freddy entonces yo también se lo decía a un compañero hermano el movimiento comunitario también tiene que dar ese salto inclusive con el miedo que nos da echarle mano al poder en Medellín porque claro que da miedo claro que da miedo claro que hay terror no es que no hay mentira que lo matan a uno no es que a la profe Sara le hicieron un atentado al profe Otto entonces también le quieren armar ahorita una yo no he notado Jaime que a los comunistas los matan por robarle el reloj compromiso comunitario para mí sigue siendo sigue siendo la naturaleza el enfoque de un movimiento que yo creo que tiene una alternativa para la ciudad y lo que te decía le decía aquel día uno quisiera ver líderes y lideresas de los sectores populares de Medellín al frente de la ciudad todo este proceso de compromiso comunitario ¿sabe qué fue Jaime? la cualificación de un montón de personas que cogieron su liderazgo natural su liderazgo comunitario se profesionalizaron tienen legitimidad tienen capacidad técnica y por qué entonces no tienen vocación de poder y por qué tiene que ser a través de terceros casi hoy otra vez quedando nosotros a la cola del partido liberal yo creo que es posible Juancho y compañeros compañeras construir una cosa democrática pero con mucha con mucha identidad popular y que tenga como prioridad resolver el problema de la pobreza en la ciudad y yo hasta ahorita ninguno de los cuatro o cinco independientes que hemos visto en los últimos años ha tenido una apuesta real en la lucha contra la pobreza no lo he visto y compromiso comunitario tenía eso lo tenía la pregunta ¿lo puede volver a tener? allá en estar en las casas tratando vamos a ver si responden en el chat muy bien Juan Carlos Arenas dice continuación dice el profe Juan una agenda que logre mostrar las virtudes de la política de tierras o la incorporación de mecanismos de participación más eficaces o las estrategias para proteger la vida de todos los que participen en política todo esto está por desarrollarse en el acuerdo ¿cómo lograr que la ciudadanía presione por su cumplimiento? insiste en el profe Juan en crear esa oportunidad ¿no? el profe Juan Carlos apunta donde es porque es que hay bueno mira yo te voy a te lo voy a responder así después del acuerdo de paz después de cuatro años yo que a veces queda mal decirlo pero pero yo casi que si alguna cosa he ganado yo es en la humildad de reconocer la poca capacidad que tenemos de convocar incluso con el anticomunismo con el asesinato con el miedo con el terror y yo por eso decía ahorita Juan de Dios que 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 este este tema de la capacidad de convocatoria la capacidad de incidencia la capacidad de sumar esa imposibilidad que te hemos tenido en eso pues yo creo que ahí donde uno tiene que ser humilde y empezar a reflexionar con esa pregunta que tú mismo planteas ahí o sea yo que más que más que respuestas a eso yo tengo es eh eh que sumarme a tu pregunta ahora bien lo que yo si digo aprovechando aprovechando no incluso eh Jaime nos da la mano y yo me le tomo el codo aprovechando este espacio lo que si yo digo Juan Juan Carlos es lo siguiente y es yo siento que a propósito del miedo a propósito del terror no le hemos planteado a una ciudadanía no le hemos planteado a unos sectores mayoritarios de la sociedad en Colombia un lenguaje que le que más o menos le dé claridad del proyecto político y en parte porque nos la pasamos ocultando nuestro proyecto político bien por el miedo bien por el acomodamiento bien por los temores que todo todo vale todos esos argumentos suman pero yo creo que no hemos sido capaces de decir realmente que es lo que pretendemos y entonces desafortunadamente todavía dependemos mucho y eso es lo que uno quisiera que dejar a la izquierda del caudillo del liderazgo así como que casi que que por ejemplo con todo lo que queremos llamamos al presidente Hugo Chávez pues también nos dejó ese problema nos dejó el problema de que ese liderazgo termina siendo muy dañino entonces yo más que respuestas tengo es como como ganas de sumármelo a la pregunta al profe y yo sé que yo sé que tiene una reflexión que más bien la deberíamos de compartir pero yo creo que 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 sí tiene mucho que ver con que nosotros no hemos sido lo suficientemente claros y claras de plantear el proyecto político alternativo incluyendo el acuerdo de paz no hemos no lo hemos logrado muy bien Carlos Flores nos dice ¿cómo es narcotizar la agenda y pensar en lo social? bueno ese un punto de partida también es una pregunta para Biden esa esa legalización ¿cierto? una pregunta bien interesante pero para Biden claro que sí una pregunta para Joe Biden muy bien Luis Alberto Viraldo Soto con el nuevo gobierno de los Estados Unidos se podrá pensar ah bueno esta ya la habíamos de pronto mencionado en algunos avances en la construcción de la paz y consolidación de los acuerdos pero de pronto le quieres aportar algún otro elemento a Carlos con el tema de la desnarcotización de la agenda Carlos excelente la pregunta y tiene que ver pues con dos asuntos centrales primero por lo social hombre yo digamos que con la pregunta que me hacía Juan de Dios ahorita la retomo para decir una de las cosas que uno siente ahorita es libertad de hablar de plantear el proyecto como uno lo siente sin necesidad de poner el maquillaje sin necesidad de colocarle porque ya finalmente es eso o sea lo que finalmente lo que quiere la reincorporación es que uno se olvide del proyecto político entonces ¿por qué digo esto? porque un proyecto que atienda a lo social y podríamos sacar un rato Jaime para hablar de eso un proyecto que atienda a lo social yo francamente que atienda a lo social digo con agresividad que lo atienda desde el punto de vista estructural que le entregue recursos FARC por ejemplo el partido FARC propone un asunto de choque social un plan de emergencia social pero definitivamente la correlación de fuerzas la formación política los partidos políticos en el poder en el legislativo a la hora de definir sobre el presupuesto de Colombia están demasiado casados demasiado casados con los privilegios de una clase que se ha nutrido los últimos 30 años en particular con el modelo neoliberal de desarrollo y ahí no hay campo mira por ejemplo nomás el debate con el plan con el con el con el con el acuerdo de paz ellos dicen que vale 128 billones de pesos nosotros alcanzamos a hacer cálculos de 500 billones de pesos de dónde sale la plata para eso quién tiene la plata para eso que es atender la cuestión social entonces obviamente esto de lo social no pasa solamente por la participación ciudadana no pasa solamente por el control social no pasa solamente por la abeduría pasa porque definitivamente una organización política asuma el poder y defina que eso es lo que va a hacer como gobierno a que tomara su tiempo que tomara su 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 digamos su su incluso su conflicto a la hora de asignar recursos pues está bien pero si no hay una fuerza política que llegue con esa vocación hablar del resto es muy complicado por eso les decía ahorita por allá anda un señor que llegó a la mesa de la Habana y ahorita que quiere presentar como el centro como el centro que reconoce que hay que atender lo social pero en la Habana se opuso a todo lo social en la Habana no fue capaz de decir si 10 misiones de hectáreas no solamente 3 en la Habana no fue capaz de decir si a la reforma tributaria para financiar la paz no fue capaz de hacer eso y ahorita se quieren presentar como eso entonces bueno como es narcotizar desafortunadamente pues eso es un tema central aquí y yo creo que una forma es y lo he dicho varias veces esta noche el tema de la legalización el tema de la legalización trabajémosle a eso con debates científicos sin debates moralinos sin debates que rayen tampoco con digamos con tratar mal la gente desde el punto de vista religioso y familiar pero también que se reconozcan argumentos científicos frente a esta problemática y sobre todo el impacto económico y político en el conflicto armado en Colombia y en la degradación de este conflicto en la violencia yo creo que que eso vale la pena trabajarlo ahí perfecto josea tortuga nos recuerda pues la invitación para el próximo sábado 28 de noviembre de 9 a 6 pm dice tenemos que hacer pedagogía en los territorios en el centro cívico san javier estamos preparando esa articulación weimar guarín nos dice muchas gracias por lo he connotado si yo creo que weimar es un líder destacado pues en medellín de hecho pues lo demuestra pues inclusive su compromiso con varios temas inclusive con el acuerdo de paz un compromiso muy importante a propósito de la conformación del consejo pues inclusive territorial de paz y la dinamización de la sociedad alrededor de todo este tema fabián mazo a quien aprovecho para saludar un saludo pues para fabián también para su familia dice ahora mencionaste el tema del presupuesto participativo y hace poco vi que escribiste algo del tema no sé si si Freddy escribió algo del tema del presupuesto pero en medellín el PP sigue siendo destinado a los mismos proyectos desde hace 15 años como poner la agenda de paz en los procesos de presupuesto participativo yo mientras Freddy iba preparando la respuesta me atrevería a decir que ahora con la secretaría de la no violencia también va a ser una dependencia que tendrá ordenación del gasto y seguramente va a tener un paquete importante en el presupuesto participativo seguramente muchas actividades que se vayan a realizar desde allí van a estar van a tener que estar respaldadas también por esta nueva secretaría pero no sé de pronto si te sugiere alguna respuesta Freddy la pregunta de Fabián no gracias por la pregunta de Fabián mira en el acuerdo de paz en el segundo punto de apertura democrática quedó consignada la reforma al sistema nacional de planeación y el tema del presupuesto participativo quedó ahí para que fuera incluido en la ley 152 que ahí no está eso como en primer lugar o sea es una apuesta por la democratización en segundo lugar el presupuesto participativo como fue concebido desde su origen por allá como decía Juan de Dios en compromiso comunitario como fue concebido en otras en otras latitudes en el traraca fue como una estrategia de lucha contra la pobreza no solamente como un mecanismo de participación sino que es una estrategia de lucha contra la pobreza ¿cuál es la tesis ahí? de que si tú le das mayor capacidad de decisión a la escala local es decir a la escala inmediata a la escala vital si tú le das mayor participación mayor capacidad de decisión ahí pues más cercano está a resolver los problemas porque eso es una contraposición a la planeación tradicional bueno ahí hay una cosa entonces el tema de la democratización es acercar la decisión al ciudadano no solamente que participe como obedeador como control no sino que participe con la decisión ¿dónde más entra? y lo que hemos hablado ahorita es que miren el tema el tema finalmente disculpen que me vuelva como tan simplista y tan reduccionista obviamente los enfoques del trabajo son importantes pero aquí hay que hablar de plata aquí hay que hablar de plata entonces ¿qué ha pasado con el presupuesto participativo? y por eso tiene razón Javier Juan dice que los mismos los mismos procesos en el sentido de que es que con esa plata con esa poquita plata pues además de que va capturando una clientela que también también es útil incluso una clientela armada entonces lo que va pasando es que es muy margen es un margen muy pequeño de impacto de los recursos que se definen por presupuesto participativo mejor dicho ahí no hay recursos importantes para impactar el tema de la pobreza hemos dicho por ejemplo los recursos de EPM por algunos pues no digamos que todas las finanzas de EPM pero porque algunos recursos de EPM no pueden pasar por el PP de hecho le hemos preguntado al alcalde o aprovecho a uno para preguntarle porque el debate sobre los 9.9 billones de pesos que quiere recuperar también entra ¿qué va a hacer con esos 9.9 billones de pesos? ¿qué quiere hacer con eso? porque si a propósito de la pregunta por lo social pues la ciudad necesita bastante de eso entonces en el acuerdo de paz está desde el punto de vista del procedimiento y desde el punto de vista de los recursos y otra cosa muy importante con el tema de la agenda de paz en el PP tiene que ver con esto Fabián y es que hay un problema que es una tendencia ruralizar el acuerdo de paz entonces hay mucha gente que piensa que el acuerdo de paz es solamente por allá para lo que llaman como cliché ya la Colombia profunda allá en las selvas lo que llaman los territorios como si Medellín no fuera un territorio como Bogotá no fuera un territorio los territorios y resulta que la agenda de paz el acuerdo de paz es para todo el país no solamente para la zona rural no solamente para los PDE una cosa es que haya prioridades y obviamente hay unas zonas muy o más afectadas por el conflicto armado pero el acuerdo de paz es para todo el país entonces si podríamos conversar de eso y yo creo que la agenda legislativa que se desprende del acuerdo de paz lo que ha pasado a propósito de alguien que decía que era poco eficaz en el congreso lo que ha pasado es que hemos sido muy pocos como bancada para realmente desarrollar legislativamente la democratización de la planeación pero ahí hay tema para pegarse perfecto muchas gracias profesor Freddy nos dice Weimar Guarín si estamos en esa responsabilidad ah bueno entiendo que quedaste elegido Weimar ahí en ese en ese trabajo por los derechos humanos que dijimos Jaime hace varios años de montar el sistema de derechos humanos y esa política claro claro recuerdo la reunión que ayudó inclusive Weimar y el profesor se me olvida el nombre de de un profesor de políticas públicas de la SAP bueno se me olvida el nombre en este momento que nos colaboró mucho para montar esa política pública ya pues en sus inicios cierto en toda la la parte ya del origen bueno muy bien José Tortuga nos dice felicitaciones a Weimar igualmente nosotros también lo felicitamos que bueno Weimar que estés allí yo creo que una responsabilidad importante pero también tu perfil con mucho que aportar allí Marta Gladys Arena nos dice ahí caben la CRC la ZRC Freddy aspecto a fortalecer en los territorios y figura altamente desconocida y perseguida por el Estado que interesante a propósito lo que nos dice Marta Gladys Arena cierto que bueno de pronto una postura tuya Freddy sobre el tema para ilustrarnos también sobre ese aspecto las zonas las zonas de reserva campesina quedaron como estrategia de planeación en en el Acuerdo de Paz sí las zonas de reserva campesina están ahí incluidas y obviamente pues tienen tienen su oposición ahorita cuando cuando Juan Carlos también nos preguntaba por esos temas que le hacen oposición es porque hay unos temas de estos y a propósito de las zonas de reserva campesina hay unos temas de estos profes Juan Carlos que están moviendo demasiada expectativa con el nuevo patrón de acumulación capitalista en particular con el tema agrario o sea que vienen agronegocios agroindustria agroexportación agrópolis todos esos conceptos que se están posicionando de cara al nuevo patrón que supuestamente va a superar lo minero energético tiene demasiado impulso incluso legislativo las zonas de interés de desarrollo económico y social y todo eso todo eso lo menciono porque es precisamente lo que está en contraposición a la reforma rural integral y en particular a las zonas de reserva campesina entonces ahí tenemos una dificultad para poderlas concretar y lo otro es que a propósito de la pregunta que nos hacía Anaís ahorita una de las mayores dificultades que hemos tenido para avanzar en las zonas de reserva campesina es en las zonas de frontera con Venezuela ya el centro democrático ha caballado sobre eso pensando que es que ahí se está creando pues una o la vanguardia o la república del ejército de la colombia una república ok bueno muy bien muy interesante nos recuerda nos recuerda Weimar que es Ramiro Vélez el profe de la ESAM de políticas públicas con quien inició ese proceso aquí hace unos años en Medellín muy bien muchas gracias Weimar y pues te invito para que hablemos con Ramiro que yo sé que tú tienes una comunicación directa con él para hacer también una sesión de políticas públicas a quien hablemos de ciencia política ¿cierto? porque él en esa materia pues es una autoridad nos dice Weimar el tema de ordenamiento territorial y la implementación de los POT son una de las fórmulas para entender las tensiones en los territorios donde hay proyectos minero energéticos y grandes intereses en tierras en estos territorios pues hay guerra ¿cierto? muy bien Dinelli Ramírez también está un saludo pues especial para Dinelli dice muy importante la conversación muy documentado sí yo creo que nos ha hecho unos grandes aportes unos grandes aportes pues Freddy hoy a propósito de este tema y también nos dice Dinelli el expresidente Santos lideró el proceso de paz pero lo veo muy ausente y no lo veo defendiendo su legado mucho silencio con el incumplimiento del actual gobierno ¿estás de acuerdo de pronto con esa postura con esa postura Freddy? ha tenido una postura muy pasiva y muy alejada el expresidente Santos incluso pues reconociendo su papel como premio nobel de la paz pues de pronto muy no porque de pronto digamos que hay hay unas imágenes que hay unas 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 posturas de él recientemente vieron que en este marco de los cuatro años volvió y sacó a Jaramillo que estaba perdido tiene escuderos que hablan por los laditos o sea yo diría que muy ausente no pero obviamente no está comprometido como debería ser con el proceso y cuando fue presidente pues tampoco si yo creo que hay hay una falla fundamental en ese inicio de la implementación del acuerdo cierto ahí yo creo que que ese inicio tenía que haber tenido mayor agresividad de parte de él y sobre todo pues mayor avance ser más contundentes pero lo que se presentaban era incluso escándalos y también situaciones como que salían a colación en temas relacionados con la corrupción de pronto hasta gastos pues innecesarios de dinero etcétera y me parece que ahí pues eso también fue un mal comienzo para la implementación de los acuerdos no y tiene su corazoncito allá también Jaime o sea es que yo no quisiera que habláramos más tranquilos de eso o sea yo creo que el acuerdo de paz es para hablar más tranquilos de eso claro yo he visto por ejemplo encuentros entre guerrilleros y paramilitares entre esos dos y militares hablando francamente seriamente de cosas pero en el ambiente político en el país pareciera que la polarización no necesariamente es entre los que defienden la paz y los que no la defienden para mí sigue siendo también en términos políticos una gente que tiene el poder y otra gente que no lo tiene la oligarquía y el pueblo o sea cómo podemos hablar más tranquilo de eso ah que es que usted tiene un discurso de los años 60 es que usted tiene un discurso del siglo XIX sí pero si uno se enloquece pues lo meten a un manicomio y si no pues entonces déjenlo hablar pero porque lo tienen que amenazar porque lo tienen que amenazar porque saben que de todas maneras también hay un poder en estas palabras de la paz en estas palabras de la reconciliación en estas palabras del acuerdo del paz entonces yo creo que hay que hablar más tranquilo Santos tiene un corazoncito con su clase también ¿a qué lo vamos a negar? Ok muy bien Marta Gladys Arenas dice profe ¿qué tanta verdad podrá recoger la comisión con relación a la verdad cuando uno ve desde los territorios que del conflicto no se habla por miedo u otros aspectos y que entre otras deja fuera verdades y narrativas de los impactos del conflicto social y armado en ellos el tiempo y la voluntad política será suficiente ¿cierto? ahora precisamente nos mencionaba un aspecto bien interesante Freddy en su intervención sobre la comisión de la verdad y el papel de la fuerza pública también en la universidad de Antioquia ¿cierto? entonces bueno allá hay una postura pues de Marta Gladys no sé si de pronto hay alguna hay alguna alguna respuesta de parte de Freddy frente a eso que ella plantea si quieres también Freddy leo lo siguiente que ella también lo escribe dice Marta ¿qué piensa usted de la comisión de la verdad? ah bueno tal vez estoy leyendo como la la misma pregunta no pues imagínate Jaime que incluso hay quien estaba proponiendo la campaña por ahí que a raíz de la pandemia se le ampliara el plazo a la comisión de la verdad claro ¿no? sería natural pues que las modificaciones no sean para desmontar el acuerdo sino para potencializarlo ¿cierto? si ahora de todas maneras la comisión de la verdad no es una organización homogénea en segundo lugar es una organización del Estado en tercer lugar pues también son seres humanos que responden a intereses de ellos obviamente pues se espera su mayor compromiso pero también son seres humanos que también piensan que también le duele que también entonces todos esos matices valen para la expectativa que uno se haga con el documento final pero yo creo que hay gente seria responsable y que algo le aportará en medio de las dificultades porque obviamente hacer una investigación en tres años en estos días alguien me decía yo no invito a nadie a la comisión de la verdad de eventos para que trabajen no es que la pasen en eventos se tiene la cosa de estar investigando bueno la gente muy crítica muy bien Weimar nos dice esa posibilidad la mató Fajardo y Alonso ¿cierto? supongo que a propósito de algún comentario que se hiciera teniendo en cuenta pues como la lo que se había propuesto inicialmente para el plan del presupuesto participativo dice Zapata Gil Etelberto nos dice ¿y dónde salió compromiso comunitario? porque el fajardismo se llama compromiso ciudadano y bueno eso hace parte de ese origen que también hay que contar sobre compromiso comunitario Artaglades pues le da algo de risa Weimar dice Etelberto compromiso era la suma de varios movimientos sociales y comunitarios uno de ellos cambiemos la ciudad del cual fui parte y edil del movimiento comunal y comunitario de Colombia ¿recuerdas de pronto ese sector de cambiemos la ciudad Freddy? a propósito de la conversación que tiene Wilmar allí en el chat sí, sí, sí perfecto yo sí creo que hay que hacer un ejercicio sobre compromiso comunitario dice también José A. T. Hortúa dice pero compromiso ciudadano perdió su norte y es el closet donde se esconde el uribismo bueno ahí hay pues algunas posturas de José y llegamos pues ya como los que atizan la guerra no son los que portan las armas nos dice finalmente Weimar y hemos pues llegado también al final como de las de las preguntas que hay en el chat yo creo que hemos tenido la oportunidad Freddy de contestar un buen número de preguntas y de profundizar en muchos aspectos de balance del acuerdo de paz me parece que nos has dejado aquí en Hablemos de Ciencia Política pues como un material muy valioso para para entrar a pensar temas sobre el acuerdo incluso preguntas que nos que nos conllevan seguramente a otros programas de Hablemos de Ciencia Política y decirte pues profesor Freddy que esta es tu casa y que en el futuro pues esperamos contar contigo en otras miradas cierto yo he tomado nota pues de algunos elementos que creo que podemos abordar en el futuro y que seguramente pues era muy interesante poder contar con tus aportes pues como a propósito de estos de estos temas agradecerle a toda la audiencia pues de Hablemos de Ciencia Política hoy tuvimos una audiencia pues muy nutrida y también con muchos amigos muchos yo creo que activistas políticos personas que han hecho compromisos muy importantes con temas de desarrollo con los temas pues como públicos con los temas de ciudad y se ha propiciado también un ambiente pues de diálogo alrededor de muchos temas no sé pronto algunas palabras finales profesor Freddy para ya despedir el programa no Jaime gracias por la oportunidad hermano habíamos hablado de que aquí nos vamos a encontrar con amigos con amigas y de eso se trata de eso se trata entonces yo yo cerraría con dos cosas no más o sea primero defender radicalmente la superación de la violencia hermano o sea yo 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 me apunto a defender este acuerdo y a defender un camino distinto al de la violencia yo yo me apunto a eso y en segundo lugar me apunto también a que a que a raíz del acuerdo uno puede hablar tranquilo de la urgencia y la necesidad de un proyecto popular que reivindique que reivindique la lucha contra la pobreza de una manera seria sin demagogia y que de verdad responda con recursos que los hay los hay hay de donde sacar para atender lo que pasa es que mientras se siga pensando en el neoliberalismo en el maquillaje de estas ciudades obviamente no hay forma yo creo que el acuerdo de patio herramientas ojalá la reforma política se consolide y ahí nos vamos a encontrar en mejores condiciones y obviamente pues en la lucha yo sé que es difícil muy difícil porque el fascismo en el poder pues imagínense la pone difícil pero pero madruguemos mañana a trabajar Jaime por la paz eso está muy bien ese es un muy buen mensaje eso es un muy buen mensaje Freddy usted me había dicho que no es trasnochador yo espero pues que ya usted esté dispuesto pues como a acostarse a madrugar muy temprano con ese con ese propósito yo sé que mucha gente la que está aquí conectada lo ha estado haciendo durante muchos años y lo seguirá también haciendo reafirmando esa invitación bueno muchas gracias a Freddy Escobar por estar aquí esta noche muchas gracias a la audiencia pues como hablemos de ciencia política las próximas dos sesiones vamos a trabajar temas relacionados con la responsabilidad de los alcaldes en materia de derechos humanos que es un tema pues que se ha abordado y pues nos va a acompañar un jurista de pronto para abordar un poco sobre estos temas y también vamos a hablar sobre cooperación internacional cierto para que de pronto lo tengan ahí en el radar lo tengan en la agenda y no lo no se vayan a perder esos programas muchas gracias y bueno estamos conversando muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias Freddy por todo este aporte tan valioso no a ustedes hermano muy amables muchas gracias muy bien que estén muy bien y feliz noche para todos y para todas hasta luego